Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Som tres noyes de dos países y todas son participantes de la Estada Lingüística de Estudio a Valencia. Y hoy os parlaremos de nuestros tres mejores momentos de esta estada. Soy la Beth, estudio Tred, Castilla y Catala, tengo 22 años y soy de Anglaterra. Hola, soy Dík Alice, tengo 22 años, soy de la República Checa y estudio Comunicación de Marketing a la Universidad de Tomáš Baťa Azlín. Hola, soy la Néha de Estudio a la Política y la Castilla de la Universidad de Bristol y tengo 20 años. Primeramente, Lalitza, ¿qué es el tuyo momento favorito de la Estada? Bien, como que estudio Comunicación de Marketing a la Facultad de los Medellín de Comunicación, el meu momento preferido va a ser la nuestra visita a la Estudio de A.Media, al principal canal de televisión y radio en Valencia. ¿Qué ha sagrado más en la visita? Em va agradar mucho poder descubrir cómo funciona la RTVE autonómica valenciana porque tiene sus particularidades. El que me va a semblar realmente fascinante va a ser la discusión con el lingüista de Punt Média, tanto desde el punto de vista de una Estudianta de Comunicación como de la perspectiva de una Estudianta de Catalá, porque es la meva lengua preferida del món y la estimo molt. ¿Y quina parte vas preferir més? Sí, el que vaig dir ara. Ah, y también habías anat a un estudio de televisión abans de la Estada. Sí, abans de la Estada, ya había anat a un estudio de una televisión de Checa, pero más me habían dado una visita completa del edificio de Comunicación a Valencia. La agenda Punt va a enseñar y explicar muchas cosas sobre el seu canal y va a ser increíblemente interesante poder ver todo eso. ¿Qué es rosa? Muy bien. ¿Y tú, Bet? ¿Quién va a ser la teva parte preferida de la nuestra Estada? El mío momento preferido va a ser el concert del NEWS a los jardines botánicos de la Universidad de Valencia, porque me encanta mucho ir a un concert de música y descubrir nuevos grupos de música también. A más, va a ser una gran oportunidad para conocer otros profesores de catalán de todo el mundo. Qué guay. ¿Y habías conegut el grupo abans del concert? Abans del concert no coneixia el grupo, pero ahora he afegido las seves canciones a la mi lista de Spotify y en el futuro escucharé más canciones catalanas. A más, me gustaría descubrir más artistas catalanas, porque me encantan mucho todos los artistas que he escuchado hasta ahora. Muy bien. Uy, y ahora tienes una canción preferida del grupo. Sí, sí, me encanta la canción que se llama Aprendre el Nord y al concert la NEWS va a cantar esta canción y todos los alumnos de la Estada se lo van a pasar muy bien. Val, val, val. Guay. Y finalmente, la NEWS, que es la teva favorita de la Estada. Entonces, el mejor momento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En plan, una persona que te esterea de todo esto, y durante la Estada yo voy a correr en una vesprada luna. La BFM va a dar la idea y va a ser una buenísima idea para la destinar y para ser la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Y qué te va a agradar más a la Ciudad? Pues, la mea parte favorita era la Oceanografía y también voy a ver Tarrón y además voy a ver un documental en la Hemisfería y todas las plantas en el museo. Ah, qué bien. Me encantaría ir a la Hemisfería. Sí, sí, sí. Suena increíble. ¿Y cuántas horas vas a pasar allá? Va a pasar toda de la vesprada en la Ciudad, pero os recomiendo que paseo todo el día a la Ciudad. Muchas gracias, Neja. Y, por conclusión, la Estada Lingüística a Valencia ofrece muchos lugares para descubrir y oportunidades increíbles. L'aprenentaje de Valencia a esta ciudad va a ser un placer y nos va a dar muchas ganas de continuar con nuestros estudios de la lengua. Los nuestros momentos mayores van a ser inolvidables y también había muchos más momentos memorables de la Estada. Perfecto. Muchas gracias por escuchar. Adiós. 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 Adiós.